Bueno, yo tampoco. Bueno, ¿quién hace los mejores mates acá? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, se agrandó! ¡Uy, se agrandó! ¡Se agrandó Chacarita! ¡Vamos, vamos! ¡Se agrandó Chacarita! Vamos a ver, porque acá, ¿quién hace mejores mates de todos acá? ¡Sergio Lape, güey! ¡Alguien! Mirá cómo tiemblo. Esperá un poquito. Ay, mirá cómo tiemblo. Esperá un poquito. ¿Qué hay que hacer? Nada, yo voy a abrir el baúl de Raúl, porque este es el baúl que elaboró nuestro querido. ¡Baúl de Raúl! Raúl Nadie. Está caliente el agua. Acá tenés el mate. ¿Qué temperatura, perdón? 72 grados. ¡Esa! ¿72, eh? Yo degusto el mate frío, ¿eh? ¿85? ¿A cuánto es? ¿80? 80, 90. Pero si está hervida... Buena figura. Escuchame una cosa. Muy canchete, parás así, yo sabés. Ay, los dos tienen mate. No, no, pará, tenés que separar así también. No, no, ahí no puedo. No, 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 no. Se vas así, no. Y, es uruguayo. No es que me voy a quemar. Bueno, mirá, te voy a dar... Cuidado, mirá que hay... Acá tenés la yerba de mate. Yo tengo mi yerba. ¡Qué bonito esto! Tomá, tengo el pico vertedor. ¡Ah! ¡Qué, por favor! No sé si le quieres ir o no. ¿Cuál le gusta más? Qué lindo equipete. Bueno, esperá un poquito. Vos vas a decirme cómo lo haces, y yo te lo voy a hacer acá. ¿Y quién va a ser el jurado? No sé. ¿Vos otra? Esa pregunta. Y claro. ¿Qué te jugó? Vos que sos un parcial. Ya empecé yo, eh. Disculpame, Obaldo. Yo que empecé a tomar mate hace 45 minutos. ¿En serio? Bueno, ahí está. Sí. Jamin va a decir quién es el que hace mejor mate. Los míos son de Loma de Zamora. Los tuyos. Ya empezaste mal, eh. ¿Cómo empezaste mal? No, ves cómo él hace... Inclina, copialo, Lape, copialo. ¿Ah, sí? Decote, decote, ahí va, ¿eh? Decote ahí. Y con seguridad, seguridad. Decotele el mate también. El lobo que tiene Obaldo Laporte, esos pechos no voy a tener nunca yo. Voy a tener que levantarse de banca. ¿Cómo vas a hacer bien el mate si estás mirándole los pechos? Escuchame. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo vas a hacer bien el mate si te está mirando los pechos? Yo me conozco desnudo a Laporte yo. Escuchame. ¡Ay, Dios! No, pero viene el teatro, la solita Silvea. Ah, en el Cuarto Azul. En el Cuarto Azul, sí. ¡Oh! Sí, a mí me pedía con Bochi. ¡Qué sacrificio! Sí, claro. ¡Qué papelón! ¡Papelón! Mirá, mirá. Osvaldo, mirá cómo bate, Osvaldo. Él está en Fashion Drink. Escuchame, pará. Con el perdón de las solas y solos. Eso es de vieja solterona. Ahí va. Escuchame. Por eso Bochi se fue de habitación. Si esto es verde, significa que la yerba es buena. Osvaldo, está verde. ¿Está bien? A ver la tuya. Ah, ¿ya lo hiciste? ¿Qué? ¿Ya le puso agua? No sabés. ¿La qué? La montanita. No es una posición de yoga. Hay que esperar que se consuma, que se arme la parecita, ¿ok? Para que esto no se caiga. ¿Pero ya le pusiste agua antes de poner la bombilla? Obvio. Y claro. Sí, pero esa penita, esa penita. Esa penita. La bombilla se calienta más el agua. Estoy aprendiendo con ella. ¿Para qué quede la serba? Después se calienta la bombilla y cómo la agarrás. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hiciste acá? El tipo creía que sabía hacer mal. No, no, pero acá esto... Paren un poquito. Escuchame. Hernán, esto es un invento de la producción. Pero salen el pico. Claro. ¿Y si él lo puso en el pico vertedor? Pero ese también sale. Es uno de los dos. Ah, sale de los dos. Gracias. Agarralo un poquito más porque te va a salir mucha. Tenías dignidad hasta hoy. ¿Quién es el jurado? Escuchame una cosa. Ahí está. A ver. Jasmine, a ver. Amargo, ¿eh? Ay, lape amargo no te toma, me parece. Escuchame, me parece que me pasaste el trapo. No, no, no. No, no. Sabés que yo le pongo café y empezaba a poner un poquito de dulcorante. Ahora le pongo muy poco y con café. Está rico. Y a nadie le gusta en casa, sí. En casa, ¿sabés qué hacemos también? Que nos acostumbramos. Una tradición de mi vieja y de mi viejo, por supuesto. Mate de té. A ver, fíjate. Eso es riquísimo. Mate de té. Pero buena. ¿Vas a hacerlo vos? A ver cómo está. A ver. A ver. Uy, uy, uy. Ay, Dios, qué miedo. Atención. La verdad, ¿eh? Está quemado. Está quemado, lape. Quedás mal con los invitados, viejo. ¿Qué significa está quemado? Proba este, proba este. A ver, dale. Pero para cebales, dale. ¿Qué? Mientras, ¿qué está quemado? Mientras Osvaldo Lafor me está sirviendo, queremos agradecer a Arroba Somos.mate. Gracias. Gracias. Vamos, ¿eh? Osvaldo quemado el mate o Sergio? No, Sergio. Bien. Bien, ¿eh? A ver. Es un tomate.